El Real Madrid empató este martes 2-2 contra la Juventus de Turín en el partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo B de la Liga de Campeones y se quedó a un punto de clasificarse a la fase final. El chileno Arturo Vidal adelantó a los italianos al minuto 42 al transformar un penalti. Cristiano Ronaldo al 52 y Garrett Bell al 60 le dieron la vuelta al marcador. El español Fernando Llorente empató para la lluvia al 65. En el otro partido del grupo el FC Copenhague derrotó al Galatasaray 1-0. Este miércoles el Barcelona recibe al AC Milán en la contienda por el Grupo H.